Bienvenidos a Televistazo Estelar. El ex presidente Rafael Correa ordenó a las Fuerzas Armadas la operación militar para sacarlo del hospital de la policía en Quito el 30 de septiembre de 2010, día de la revuelta policial. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa? Amigos, buenas noches. Así lo aseguró el ex comandante del ejército, Luis Castro, quien lideró la denominada Operación Rescate, en donde murió el policía Freudlan Jiménez, uno de los uniformados que custodiaba el vehículo del ex presidente. Paul Romero con el informe. El ex comandante del ejército, Luis Castro, llegó a la Fiscalía de Pichincha para rendir su versión dentro de la investigación abierta por la muerte del policía Freudlan Jiménez el 30 de septiembre de 2010. Castro, como comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, lideró la denominada Operación Rescate para sacar al entonces presidente Rafael Correa del hospital de la policía en Quito. Ese día, todo terminó en un inédito y confuso enfrentamiento armado. Murió el integrante del grupo de intervención y rescate de la policía Freudlan Jiménez, uno de los uniformados que custodiaba el vehículo en el que salió Correa. ¿Quién dio la orden para la Operación Militar? La orden, obviamente, vino de la autoridad máxima, del comandante en jefe supremo, que siempre siguió el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es el presidente de la República? Naturalmente. Que siguió, obviamente, al alto mando militar y siguió una cadena de mando respectiva. Es decir, según Castro, la orden del expresidente Rafael Correa fue al comando conjunto de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Ernesto González, y los comandantes del Ejército Marina y Aviación. Respecto al enfrentamiento, Castro aclaró. Quien habla jamás conoció, jamás dio una orden absolutamente de abrir fuego o disparar. Fuimos recibidos con disparos de todos, de todas partes. Las personas, los soldados, hicieron su legítima defensa. Edwin Romero es el abogado de la familia de Freudlan Jiménez. En la reconstrucción de los hechos, indudablemente, saldrá a la luz pública quién les dispuso que disparen este tipo de munición. En el operativo, participaron 803 militares. Un 30% con material de armamento letal y el 70% completamente con armamento no letal. La versión de Castro tomó más de cinco horas en la Fiscalía. También acudió el general de la policía, Lenín Bolaños, quien fue comandante del JIR durante la revuelta policial, pero su versión fue postergada. ¿Una bala militar asesinó a Freudlan Jiménez? Eso, luego de dar mi versión, yo puedo emitir ese. Además, compareció el exministro coordinador de seguridad del gobierno anterior, Homero Arellano, quien dijo que no tiene nada que ver en este caso. Yo para esa época era secretario general de la vicepresidencia, trabajaba con el vicepresidente Lenín Moreno. Las diligencias continuarán el próximo miércoles, con la reconstrucción de los hechos del enfrentamiento armado del 30 de septiembre.